Muy buenas a todos, soy MásPlay y empezando un nuevo capítulo que grabamos de este gran juego, Dragon Prophet, ¿vale? Bueno, pues ya que hicimos la primera impresión de... mira aquí hay una compañera La primera impresión de este juego en el capítulo anterior Vamos hoy a... a ver que le he hecho ese hecho para que ande tan lento Vamos a hacer una cosita, ¿vale? Y es que tenemos por aquí una misión amarilla, ¿vale? La zombie marker del nivel 13 que aún no la he hecho Pero es que a nivel bajo me costaba hacerlo Así que vamos a empezarlo, ¿vale? Y bueno, voy a enseñar un poco también el mapa Porque la otra vez nos enseñé mucho Y bueno, a ver por dónde estamos Ah, vale, está por aquí, vale Esta es la ciudad en la que salimos, ¿vale? Se llama Hellman, ¿vale? Si me acuerdo de la otra vez A ver por qué se mueve el de este tan mal El mapa, vale Bueno, pues salimos de aquí Bueno, pues he hecho... he estado haciendo misiones Bueno, cuando he aprendido a hacer misiones he sido por esta zona Así que, bueno, pues toda esta zona no he hecho misiones, no he hecho nada Y por aquí sí, por aquí he empezado a hacer misiones Aparte de la amarilla que me manda a matar al punto rojo este Luego he estado haciendo misiones por aquí Por aquí, por aquí dentro Hasta que he llegado de aquí, ¿vale? Soy actualmente nivel 16 Tengo dos dragones Y al final el personaje sé que supuestamente... Vale, es que el mapa me carga mal o algo así Porque ahora me va bien, todo mejor Y no sé qué leche se hago andando tampoco A ver, a ver Ahora, ahora Vale Y bueno, tengo muchas novedades con este personaje Lo primero Que al final no seguí con la clase que estuvimos grabando la primera impresión Pero sí he estado cogiendo el personaje que tenía justamente al lado Que era un Arche level 5, creo que lo dejé Y ahora soy un Arche level 16, ¿vale? Os voy a enseñar mis dos dragones, ¿vale? Para que veáis cómo vamos allá hasta el mapa Que... bueno, hasta la zona que tenemos que ir actualmente, ¿vale? Bueno, pues... Dando al tabulador sale a... Sale el dragón, ¿vale? Este es el primer dragón que tengo Que, bueno, lo vimos en... Como había dicho antes de la primera impresión ¿Vale? Voy a bajar un bromeo al de este Que creo que se escucha demasiado Creo que más o menos así estaría bien Vale Bueno, pues nada, vamos a ver Ahí Este es el dragón, ¿vale? Y luego tengo otro que es El F2 Que se cambia a otro dragón Que es este ¿Vale? Que es una especie de... A ver cómo me puedo montar ¿Cómo me monto ya? Ah, vale Aquí en el tabulador también Vale Pues aquí tengo al otro Mi otro dragón Pero este es lo malo que no huele Solamente planea Así que por eso uso más el otro, ¿vale? Por eso la ventana máxima Las cuerdas del de este no las tienen puestas Porque son skins que puedes ir poniendo poco a poco, ¿vale? Vamos a ver Voy a seguir bajando esto así Vale Eh, lo dicho Vamos a coger el otro dragón ¿Vale? Que es mi favorito de momento He visto dragones por aquí arriba Pero es que no me dejan cazarlos No sé por qué No me dejan seguir cazando dragones Así que bueno Vamos a coger esto Aún no sé cómo poner las habilidades a los dragones Aún no sé Aún actualmente puedo No sé No tengo ni idea Y bueno Vamos a ver el mapa Estamos aquí Tenemos que ir hasta allí Vale, perfecto Bueno, pues como queda un largo camino Vamos a ir comentando cosas sobre el juego ¿Vale? Bueno, pues Tengo casi 10.000 de oro ¿Vale? Lo veis en la parte izquierda abajo 10.000 de oro casi Y todo eso lo he conseguido haciendo misiones Y vendiendo cosas que he encontrado Para que me han soltado Que me han loteado los bichos ¿Vale? Ya que otra forma de conseguir dinero Actualmente no tengo ni idea de cómo hacerlo ¿Vale? Ya que los propios bichos no te sueltan No te sueltan Que va a esquina como en Arion Pero no No te sueltan dinero No sé por qué este juego no te suelta dinero Ya está No sé que no te queda muy lejos No sé por qué no te suelta actualmente dinero Pero No sé Tengo que aún descubrir muchas cosas de este juego Lo que sí tengo también son 500 diamantes ¿Vale? Que sirve para con ¿Eh? Guild, dragon oscuro, clan español Hola, pues mira Nos podríamos meter en un clan Bueno, pero eso lo haremos más adelante ¿Vale? Bueno, pues el jefe es Como estaba por aquí ¿Vale? Aquí está ¿Vale? He que matarlo Supongo que ahora que tengo Traje Bueno, el peto lo único que no me ha cambiado El resto sí Sí he cambiado de De cosa Incluso el arco El arco lo he cambiado justamente antes de grabar Que me ha tropeado uno Vamos a ver El tipo está aquí ¿Vale? A ver Ahí en medio ¿No está? ¿No está o qué leches pasa? ¿Se ha ido? No sé por qué no está Estaba justamente aquí en el centro Aquí debería estar Vamos a bajarnos Aquí debería estar Porque antes había intentado lo matar Y estaba por aquí No sé por qué no está Bueno, pues nada O mejor porque es que es de noche, ¿no? Ahí fallo Bueno, pues vamos a matar a estos Por lo que se puede hacer Mira que rápido me mato ahora Son nivel 13 Tú lo dices ahí Son arco nuevo y todo Madre mía Pues ya lo he hecho Y bueno, pues ya sabéis Lo tenía cosas Pero nada De momento No sé si es que Porque son nivel bajo No lo tenía nada interesante Pero de momento lo he dicho No lo tenía nada Mira un staff para venderlo ¿Vale? Me sueltan cosas para vender Aquí dentro ¿Qué hay? ¿Quién es este? Es una rata Bueno, vamos a matar a la rata Tengo aquí habilidades Que son tan chulas Hay alguna habilidad Que sí, la verdad Que mola bastante Que os voy a enseñar también ¿Vale? Vale Vamos a Por ejemplo Vamos a matar a un tipo Por ejemplo este de aquí ¿Vale? El mago este Que si por ejemplo Le doy al 4 Pues hace una variedad de flecha ¿Vale? ¿Veis? Hace eso sí Que el día 5 pues Le hace un combo En el que le va quemando Un poquito a poco ¿Vale? Aparte del daño que le voy haciendo El 2 Por lo tanto Sin nada como La tecla de arriba El 2 puede hacer Una especie de acrobacia Y luego le doy así Al botón izquierdo Y luego otra vez al 2 Pues acepto este combo ¿Vale? Al 1 no lo sé exactamente lo mismo Pero bueno Al 1 no tengo en nadie Por aquí cerca Y ya está También tengo una cosilla Que aún no sé Para que son Es que me confundo Muchas veces con el inventario Vale, mira Por ejemplo Tengo collar Tengo anillo Subo atributos de ferocidad Que son paquíticos Lo que es el daño ¿Vale? También he subido Este Construcción Que me da vida ¿Vale? Y bueno Solo hago las mismas cosas Porque el otro Lo modifique con el otro Pero si el otro Si me hace falta Pero este no hace falta Tanta magia ¿Vale? Por eso Tengo un modificador Que haga daño Con el arco Y que cure ¿Vale? Que bueno Que cure no Que me dé vida A ver que han soltado Estos dos Nada No han soltado nada Y por aquí un camino Vamos a subir por aquí A ver que hay Hay un todo Otra rata Venga vamos a morir Mira por ejemplo El uno A ver El uno Vale ya lo he usado Así que no valió para nada Bueno sí Ha valido para algo Y aquí hay algo Nah Pero no sé si En este juego hay tesoro O algo así No tengo ni idea Pero bueno Todo eso va a descubrirlo Poquito a poco Y más adelante ¿Vale? Eh Yo que sé Que más decir De este juego Pues que Eso es esto ¿Vale? Es que me pide matar A estos tipos No sé por qué Para una misión Entonces otra Eso Y A ver Ataca con el botón Derecho Vale no soy yo para andar Vale me pide matar A estos tipos Así que vamos a matar A los cuantos Mira aquí está ya Pues no tengo que matar A el de atrás ¿Vale? No al otro Porque el otro jefe Así que vamos a intentar Matarlo Condimentos Bueno Bueno A ver si tenemos suerte Esta vez ¿Vale? Somos nivel 16 El nivel 13 Venga Vale le estamos bajando Un poquito a poco Lo que no puedo hacer Es moverme demasiado Porque se me va No tengo ni idea De por qué va eso Pero se va Vamos a ver Venga que vas a morir Venga le queda ya Un 2 tercios Venga Vamos a ello Venga Poquito a poco Vamos matándolo Vaya que Que la liemos Yo no quiero nada más Que usar esto Porque vaya que le dé Al jefe atrás Y venga también Y ya la liamos ¿Vale? Mira ya ha venido Tato también Jolín Ahora aquí Ahora aquí Por creer que me vamos a matar Al otro Y la vamos a liar Tengo pociones Pero no la tengo asignada Todavía alimentaria Así que Quiero decir a los controles Venga Vale le hemos hecho ¿No? A ver Es que me atacan ya Ya por ahí Vale Ahora supongo que tendré que Que recogerlo Es más Un mazo nada más ¿Quién me está atacando? ¿Tú? Pues vas a recibir Como me gusta recibir A todos vosotros Vale Y ahora tengo que matar A Oredo Vale Ahora tengo que matar al jefe Pues vaya Pues vaya Vamos a recorrer un poco la vida Vamos a A Eli Simple confundela ahí Con inventar Y mira tengo pociones Por un tubo Creo que esto es más fuerte Vamos a ponerlo aquí En el cero ¿Vale? ¿Se ha puesto? Si son eso Venga vamos Recargate rápido Que vamos a matar Al jefe este Venga vamos Venga No tengo pociones de maná Que es lo malo Porque se mueve Se mueve Entonces este Este es más complicadito Porque su Su ataque son Son duros Me dan bastante Lo que me ha quedado Entonces le vamos a usar el cero Y me va a recuperar la vida Ah vale Es una cura instantánea Vale Perfecto Entonces si Si puede que lo matemos Vale Entonces ya Ya hemos acabado Lo que Venga que vas a morir Venga perfecto Ala Ya me han matado a este Igual 17 Perfecto Vamos a ver Que nos ha soltado Esto no se lo que es Pero bueno Vamos a coger Esto también Que he recibido otra vez Mira Le he dado también Al atrás Ahora no pasa nada Vale Supongo que aquí Si entro No se si me darás algo ¿No? Porque ahí El pecio en el espíritu Que está flotando Jolene Esto no es malo Que ataca Punta esto Como me da la gana Vamos a ver A ver ¿Qué hago En esto ahora? Countdown To heaven Star Vale Esto no se lo que es A ver Tengo aquí un objeto Que me haya dado Jolene Que he fundado un montón Esto no vale para nada Si Quiero que ¿Qué tengo que hacer? No se lo que hay que hacer Ahora Aquí tengo que Entregar Lava y la amarilla ¿Qué hago ahora? Calica de plunder No estoy mal perdido Porque no puedo Vamos a coger Condimento Y es que No se lo que hay que hacer Y atacar esto No vale para nada Así que Vamos a montar Nuestro dragoncite Vamos a seguir de aquí Y vamos a entregar La amarilla ¿Vale? Los bosses Si Lo haré Lo haré también Haré un No se si haré guía Porque esto También tengo que Empezar a practicar Mira yo Otro amigo Tengo que practicar Todo esto No se si haré una guía Porque tengo que Grabar el gameplay Para jugar con un amigo ¿Vale? Haré Grabaré con un colega Y Lo que si Habíamos pensado Es que Todo lo que sea De De algo de guía O algo así Pues hacerlo Grabarlo Para que vosotros Lo aprendáis un poco ¿Vale? Porque a él si sabe más De este juego Y yo no tanto ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Que me pide la amarilla Ahora Aquí tengo que ir Mira vamos a hacer Esta Vamos a llegar hasta allí Y lo que sea más o menos Vamos a despedir el capítulo Porque lo que quería hacer Es explicaros un poco Lo que ya tenía hecho Lo que Para que vieseis El juego un poco más ¿Vale? Vamos a llegar hasta allí Porque creo que solamente De momento es hablar Hasta que me pida algo más Así que bueno El juego la verdad es que Va bastante bien ¿Vale? No pide demasiado Y va muy fluido Por ejemplo A mi me va Me va bastante bien ¿Vale? No me va Como otro juego Yo juego Y juego Y no me va fluido Pero los que suelo grabar Siempre van bien Aunque YouTube O procesado de vídeo No es que luego procese demasiado bien Pero algo hace ¿Vale? Poquito a poco Pero de todas formas No sé por qué Por qué me procesa mal Tengo otra configuración Bien en el Vegas Y no sé por qué Sí, uso el Vegas ¿Vale? Para quien no lo sepa Porque de momento Es el que mejor Incluso anteriormente Antiguamente grababa vídeo ¿Vale? Ponía voces Hacía Yo qué sé Cogía un monólogo O Un monólogo No Una de estas de dibujos ¿Vale? De cómic De manga Y yo le ¿Qué leches ha pasado aquí? Y yo le ponía a mis voces ¿Vale? Así en plan coñeos Pero bueno Vale, pues ya está Hemos completado una misión Vamos a coger esta Vale, me meto No sé quién es ¿Quién es tú? El que caga He hablado con él, ¿verdad? ¿Dónde va? Bueno, bueno Esta misión la haré yo ahora solo ¿Vale? Y cuando suba Cuando ya esté grabando No, ya por ejemplo Ahora voy a ver otro poquito Para que veáis como El avance del personaje No voy a grabar todo lo que voy haciendo Pero el avance Lo que veo avanzando así ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Si os haya gustado Like abajo Y nos vemos en el próximo Adiós Adiós